¡Hola a todos! Soy Ariel. Bienvenidos a mi escondite secreto. Flounder y yo encontramos muchos tesoros humanos impresionantes debajo del mar. Y los trajimos a mi colección. Ah, pero hay uno muy especial que está perdido. Eso es porque lo envolví para dártelo a ti. Me pregunto, ¿qué será? ¿Un adulto te dio el regalo envuelto para jugar? Si es así, selecciona la flecha y empecemos. Si no lo tienes, entonces escoge el ícono del regalo y pídele ayuda a un adulto. El tesoro que tienes está envuelto en varias hojas de envoltura. Sigue todas las instrucciones que Ariel te dé para saber a qué princesa o príncipe debes pasarle el regalo después. Ese jugador deberá quitar una hoja. Después, él o ella necesitarán hacer una selección con el control remoto. Si quedan más hojas por quitar, oprime la flecha. Si ya no quedan más hojas de papel y ha sido descubierto el tesoro, escoge el ícono de regalo. Para salir del juego, escoge el ícono de salida. Ahora averigüemos quién de ustedes abrirá mi regalo especial. Para empezar, selecciona la flecha. Por favor, pasa el regalo a la princesa o príncipe más joven de la habitación. Es su turno para quitar una hoja de envoltura. Si quedan más hojas, escoge la flecha para saber quién tiene que quitar la siguiente. Si el regalo ha sido desenvuelto por completo, escoge el ícono del regalo. Escojamos a la princesa o príncipe con más edad en la habitación para que quite esta hoja de papel. Si quedan más hojas, escoge la flecha para saber quién tiene que quitar la siguiente. Si el regalo ha sido desenvuelto por completo, escoge el ícono del regalo. ¿De quién es el próximo cumpleaños? Pues quien sea el próximo en cumplir años, será el que quite una hoja. Si quedan más hojas, escoge la flecha para saber quién tiene que quitar la siguiente. Si el regalo ha sido desenvuelto por completo, escoge el ícono del regalo. ¡Oh, fantástico! Desenvolvieron hasta la última capa de papel y descubrieron el tesoro. Espero que disfruten el regalo. Que tengan una fiesta maravillosa. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!